Eres un bacalao Cali Eseñalo Eseñalo que no levantes Que pijo bacalao El pico en el pico Estoy grabando ya Estas quemado estoy Que es eso vos? El anciano que toma la foto ahí Mando que es eso? Bacalao Se come? Bacalao te estoy diciendo Ese es la manteca para eso Para el pecho Ni mas el vapor Joder Para mi que pague de asma Levantalo Levantalo un poquito Que rico jala Tenia años de no sentir uno de mis malas y yo Si pa! Mira los dedos con los dedos Mira Tu voy a decir una cosa Mira Buen animal Mira los pijazos que tiene ese animal ahí A donde vos? Mira los pijazos que tiene ese animal No tiene dientes ese animal Mira con la tela sabe mando? Para decir que volcamos el otro Un bacalao Un bacalao Pensa como cuanto mando? Como 12 libras Un bacalao de 12 libras Pego mi papa Pero yo lo saqué Pero yo lo saqué No tenía tiempo de no sentir un pescado así Pero yo lo saqué poner ahí No tenía tiempo de no sentir un pescado como me jaló Animales que Abrojalo Puedes apretarlo Te quema Pásalo al otro lado Así que le despacio la traba Enrolla la cuerda papi la grande Así como esta agitado le cae una balenita Perecita no Puta Ya lo había perdido pero volví a atacar Se le había ido Se acabó de los alenos Se acabó Después lo dejé y sentí que me lo... Pese a que había subido? No Porque se trabó bien el anzuelo papá Se trabó bien el hijo de puta Tira lo mando ahí Lo agarro ya Se trabó de lo más duro se trabó Y esta el cabrón Le sueldo papi Leventalo dicen Cuando lo miro No pa si se dejó pa calado Me ha cogido la otra carnada pues El hijo de puta Hay que meterle a la reflex Porque ahí no agarra tuve rápido Gracias Gracias Gracias